Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación para crear aprendizajes de una manera divertida. Yo me siento con mucho ánimo para empezar. ¡Qué bueno, Cubi! El buen ánimo y las ganas de aprender se contagian. Por eso, inviten a quienes viven con ustedes a sumarse al programa. Porque... ¡Aprender juntas y juntos es más divertido! ¿Sabes, Cubi? Me quedé pensando en el efecto que pueden tener los fenómenos de la naturaleza en la vida de las personas. Es cierto, Jazmín. Los efectos de los fenómenos naturales, si no se previenen, pueden ser terribles. Por eso, es importante conocerlos para prevenirlos de manera organizada. ¡Vamos a comunicarnos con Juan y las chicas para conocer qué opinan! ¡Hola, Cubi! ¡Camisaraki! ¡Cum haces, taza! ¡Abirue, bancaripe! ¡Jeroe, bancaripe! ¡Qué bueno encontrarnos nuevamente! ¡Sí! Ya estoy lista para seguir aprendiendo. Estuve conversando en casa sobre lo que hemos aprendido esta semana y estamos preparándonos mejor. Hemos visto que en la sierra hay huaycos heladas. En la selva es más tranquilo. ¿No? Yo creo que el calor de la Amazonía puede ser muy difícil y también hay muchas lluvias. Me imagino que también deben ser fuertes. ¡Es cierto! Acá en la selva también hay fenómenos naturales para los que hay que prepararse porque afectan la vida de las personas. Me he dado cuenta que no sé mucho. Me gustaría saber más. Sí, yo tampoco sé mucho. Nos toca conocer más sobre lo que pasa en la selva. ¿Sobre la selva quieren saber? Entonces la misión de hoy deben resolver. La pantalla deberán ver. Elaborar una opinión de manera escrita sobre la forma en que los pobladores afrontan los fenómenos naturales en la selva. Con la misión que nos ha dejado de cabo. Podemos conocer más la selva. Pero ¿cómo podremos hacer para saber de qué manera los pobladores enfrentan los fenómenos naturales de la selva? ¿Y yo puedo pedirle ayuda al árbol? Sí, gracias Cubi. Excelente Cubi. Te cuento que esta semana estuve regando el árbol con atención. Y he descubierto que algunos días necesita más agua y otros menos. Has hecho un buen trabajo. Te estás comunicando con el árbol sin usar palabras. Estás reconociendo lo que necesita. ¡Felicitaciones! ¡Un buen equipo Sol! Gracias Decau. Ahora es momento de empezar con la misión del programa de hoy. He recibido noticias antiguas que informan sobre nuestra búsqueda de hoy. ¡Se las envío! ¡Buenos días! Damos inicio a las noticias de hoy. Nuestros corresponsales desde la selva central nos informan sobre el desborde de riachuelos y la inundación de viviendas por las lluvias. Estas fuertes lluvias afectaron a decenas de viviendas que fueron multadas. Muchas casas construidas con material rústico quedaron bajo el agua y se dañaron muebles, ropa, artefactos, etc. También fue afectada la asociación de viviendas Playa Escondida. Gracias Carmen. Pasando a otras zonas de la selva, Cenami informa sobre el friaje. El friaje es un evento climatológico que sucede en la selva peruana entre los meses de mayo y agosto y dura aproximadamente tres días. Consiste en una masa de aire frío que viene del sur, de la Antártida, y ocasiona que la temperatura de la selva descienda rápidamente. Se presenta todos los años en el Perú con una frecuencia de 6 a 10 veces durante el año. La presencia del friaje en la Amazonía tiene varias consecuencias. Por ejemplo, las bajas temperaturas, los fuertes vientos y las lluvias intensas afectan la salud de las niñas y los niños. Además de problemas de la infraestructura de casas y escuelas. Pasamos con Juan que nos tiene más noticias de otras zonas de la Amazonía del Perú. Sí, Laura. Tenemos noticias desde Yurimaguas, donde se presentan temperaturas de hasta 18 grados por friaje. Se ha producido el décimo friaje anunciado por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú. La ciudad habitualmente tiene una temperatura de entre 22 a 24 grados, pero con el friaje ha descendido a 18 grados. Estas bajas temperaturas ocasionan un incremento de casos de infecciones respiratorias en menores y adultos mayores, por lo que se pide que no se automediquen. El friaje en la zona de Yurimaguas ha ocasionado mayores daños en las comunidades nativas, pues no cuenta con ropa gruesa para afrontar el frío. ¡Qué buen noticiero! ¿Verdad, Cubi? Ciertamente, Jazmín. Aunque son noticias pasadas, no dejan de tener información, verás. ¿Qué opinan sobre estas noticias? Por lo que hemos visto, las lluvias en la selva también pueden producir daños en la vida y vivienda de las personas. Y las casas que sufren las peores consecuencias son las que están hechas con materiales menos fuertes. Cuando las lluvias inundan algunas zonas, se puede perder también los muebles, ropa, sus cosas. Y cuando hay friaje, los niños y niñas se enferman. Ya dimos nuestra opinión, Jazmín. Ya cumplimos con el propósito del programa. Falta escribir nuestra opinión. Yo creo que no hemos dado nuestra opinión. Hemos comentado o recordado las noticias. Es cierto. Ya recordé que en programas anteriores vimos cómo hacer una noticia y es distinto a dar una opinión. Creo que una opinión es decir lo que piensas. ¡Buen trabajo! Entonces, para poder empezar con la opinión, vamos a hacer un resumen de los fenómenos naturales de la selva. Muy bien. Les mostraré el resumen. Bien, hemos visto dos tipos de fenómenos naturales que se presentan en la selva del Perú. Las lluvias torrenciales y el friaje. Las lluvias torrenciales son un fenómeno meteorológico en el cual la caída del agua es superior a 60 milímetros en una hora. Suceden en el Perú y hay que tener cuidado porque hay zonas donde el fenómeno de las lluvias puede ocurrir en menor o mayor intensidad. Por ejemplo, en menor grado de peligro es lo que está de color blanco. Por lo tanto, no es necesario tomar precauciones. En la zona de color amarillo, las lluvias son más intensas. Por ello, se recomienda ser prudente y estar alerta porque puede empeorar. Los lugares que están marcados de color naranja pueden presentar lluvias torrenciales peligrosas. Se debe tener mucho cuidado. El friaje es la llegada de aire frío a la selva de sur a norte. Las temperaturas máximas caen de 35 grados centígrados a 22 grados centígrados por la nubosidad presente en la zona. Y las temperaturas mínimas de 22 grados centígrados a 11 grados centígrados por ingreso de aire frío. Los departamentos de Madre de Dios, Puno, Ucayali, Huánuco, San Martín y Loreto presentan este fenómeno. ¡Gracias, Cubí! ¡Cuánta información! Y ahora nos falta ver cuál es la diferencia entre dar una opinión y contar un hecho. Es cierto, Carmen. No hemos aclarado esa duda. ¡Aquí está! ¡Ahí va! Entonces, cuando contamos un hecho se refiere a un acontecimiento que existe o ha existido. En cambio, una opinión expresa la aprobación o desaprobación sobre una conducta o acontecimiento. Un hecho se puede verificar. Es decir, puede ser falso o verdadero. Pero, de una opinión no se puede demostrar su veracidad. Para contar un hecho se usan expresiones que incluyen cantidades, datos precisos, fechas, lugares, personas. Para dar una opinión se puede usar expresiones como estas. Yo pienso, a mi juicio, creo que debería, probablemente, en mi opinión. ¿Nos podrían dar un ejemplo? ¡Claro que sí, Laura! ¡Aaah! Parece que Decao tiene algo preparado para responder a tu pregunta, Laura. Pero antes, tomaremos una pausa para tomar un poco de agua. ¡Y ya volvemos! ¡Hola! Estamos de vuelta en el mágico mundo de Decao. Estábamos por conocer la respuesta de Decao para Laura, que pidió un ejemplo de contar un hecho y dar una opinión. ¡Ahí viene la respuesta de Decao! ¡Aaah! 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 Goa realizó el trabajo de limpieza en la zona afectada con el equipo imaginaria pesada de la municipalidad. ¡Aaah! 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 Hoy hemos conocido que la selva presenta lluvias torrenciales y friaje. Ambos fenómenos naturales traen consecuencias a la vida de las personas. Las consecuencias de las lluvias torrenciales son la pérdida de viviendas, colegios, hospitales, también la pérdida de diversos materiales como muebles, ropa, artefactos eléctricos, etc. Las consecuencias del friaje en las personas, sobre todo niños y adultos mayores, son las enfermedades que afectan al sistema respiratorio. Para elaborar una opinión hay que tener en cuenta los siguientes pasos. 1. Informarse sobre el tema. 2. Definir a quién va dirigida la opinión que está escribiendo. 3. Diferenciar qué es un hecho de una opinión. 4. Ser claro, conciso, preciso al dar la opinión. 5. Utilizar un lenguaje formal, un vocabulario adecuado. 6. Revisar la coherencia de las ideas, que la opinión que se desarrolla se presente con claridad. 7. Revisar la ortografía y la puntuación. No olviden darse un tiempo para revisar nuevamente sus opiniones escritas, porque a partir de esta experiencia es posible que sus opiniones se hayan enriquecido más con la opinión de los demás. Ahora nos vamos con Paola y Lea en Leemos Juntos. ¡Gracias, Decao! ¡Jadmín y Cubí! ¡Chao! ¡Aquí sin cama! ¡Jatájala! Hoy leeremos Tierra Dorada, una historia de Claudia y Andrea Paz. Y ha sido publicado por el Banco Mundial en su serie Paso a Paso. El salón de Tomás estaba lleno de niños. Todos eran amigos muy queridos. Además, tenían mucho en común. Vivían en el mismo barrio y se conocían desde pequeños. Pero un día algo cambió. Llegó un niño nuevo. Era diferente. Su color de piel era distinta a la de todos. Hablaba de una manera distinta. Comía alimentos distintos a lo que los demás niños comían. Se vestía y tenía costumbres diferentes a las de todos los demás. Este niño se llamaba Ramón y venía desde muy lejos de un pueblo llamado Tierra Dorada. Como era diferente, nadie se quería juntar con Ramón. Para él, era difícil ir al colegio con alegría cada día. En los recreos, no tenía con quién jugar y ningún niño se molestaba en hablarle o escucharle. Nadie quería compartir con él la lonchera ni explicarle la tarea. Mamá, estoy triste. A pesar de que llevo doble merienda para compartir a la hora del refrigerio, nadie quiere aceptarla. No tengo amigos. Todos allá se conocen desde pequeños. Siento que no me quieren porque soy distinto a ellos, comentaba Ramón con tristeza. Ramón deseaba con todo su corazón tener un amigo. Un día, Tomás se burló de la manera de hablar de Ramón. Lo remedaba en el recreo y a la salida. Se burlaba de su lonchera y miraba con desprecio los alimentos de Ramón. Pues, según él, aquellas frutas y viandas desconocidas seguramente eran feas. Por más que la maestra le llamaba la atención a Tomás, no pudo conseguir que mejore su conducta. Un día, al papá de Tomás le encargaron ir a trabajar a Tierra Dorada. Así que toda la familia de Tomás tuvo que prepararse para viajar a aquel lejano pueblo. Pero Tomás no quería ir. Tampoco quería ir a otro colegio, ni quería ser el nuevo. Se acordaba de cómo había fastidiado a Ramón y le daba temor ir a un colegio en donde no conocía a nadie. Esa noche, Tomás tuvo pesadillas. ¡Pero, oh sorpresa! Cuando Tomás llegó al colegio de Tierra Dorada, todos los niños lo recibieron con una sonrisa. Junto a sus nuevos amigos, aprendió nuevos bailes, un nuevo idioma, se vistió como ellos y aprendió a disfrutar de nuevos sabores y sazones. Tomás tuvo suerte. Llegó a una tierra llena de niños de corazón, noble y generoso. Tomás descubrió que era lindo conocer gente nueva y diferente y que era muy bueno recibir la amabilidad de las personas. Los días se pasaron rápidamente. El papá de Tomás terminó su trabajo en Tierra Dorada y Tomás tuvo que regresar a su pueblo y a su colegio. Cuando Tomás regresó a las clases, se encontró con Ramón. Ramón lo miró con miedo. Esperaba alguna burla de Tomás, pero Tomás lo saludó con alegría y esperó escuchar aquella manera de hablar que le hacía recordar a Tierra Dorada. Esa mañana, los dos niños se hicieron amigos, compartieron sus loncheras y hablaron de muchas cosas. Ramón sintió felicidad, pues Tomás lo integró a la clase. Y en muy poco tiempo, Ramón se convirtió en un amigo querido por todos. Tomás y Ramón contaron tantas cosas lindas acerca de Tierra Dorada que todos sus compañeros desearon viajar allí algún día. Luego de esa linda experiencia, Tomás se dio el tiempo para compartir y aprender de todos. Tomás descubrió que todos somos únicos y diferentes y que eso hacía que el mundo tenga muchos colores, sabores y sonidos. Y para disfrutar de ese mundo, solo tenía que abrir su corazón a los demás. ¡Paola! Te cuento que ya llegó la hora de despedirnos. Cierto, Lea. Amigas y amigos, nos vemos la próxima semana cuando volvamos a abrir nuestro retablo de... ¡Leemos juntos! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú. ¡Hasta la próxima!